Según lo que veníamos siguiendo en el plan de la municipalidad de castraciones y vacunaciones, se está vacunando rabia en perros y gatos a partir de los 6 meses de edad. Arrancamos hoy a la 1 de la tarde y vamos a estar hasta cerca de las 5 de la tarde. O sea que todo el que quiera es gratuito, son mascotas para las que viven acá en San Carlos Centro. Con gustos, cuando quieran, los esperamos. Esta vacunación, una vez que hoy se vacuna la mascota, ¿tiene algún refuerzo? ¿Cuándo tiene que volver a vacunarse? Normalmente son vacunas que se dan una vez al año a partir de los 6 meses de edad y todos los años se repite en clínicas privadas o en campañas como hace el municipio que hemos hecho en distintos barrios de la ciudad. ¿Por qué es importante esta vacunación? La rabia es una zoonosis, una de las más viejas y como el perro o el gato son ya prácticamente integrantes de nuestra familia, de esa forma protegemos y evitamos que una zoonosis tan importante como esta pueda enfermar a una persona. Bien, ¿y toma conciencia la gente sobre esta vacunación? Yo creo que sí, igualmente falta más participación, normalmente se informa, se pasan boletines en un montón de lugares y demás y la gente apoya en función de las posibilidades que tiene cada uno. Estaría bueno que vengan mucho más personas porque esto es libre y gratuito, o sea que deberían aprovecharlo todas las personas. ¿Qué pasa por ahí cuando son animales que están en la calle o que no tienen particularmente dueño? Todos los animales que están acá cerca en el barrio y que los vecinos lo conocen, lo traen y se hace un certificado que lo guarda la municipalidad y lo tiene ante alguna eventualidad.